... ...pues precisamente hoy comienza el plazo de inscripción de los niños... ...para las guarderías, hoy estamos en una de las guarderías de Marchena... ... precisamente la más nueva que existe... ...en la guardería de la Alameda, estamos con Celia Benzalá... ...ella es la responsable de admisión de los niños para este próximo curso... ...¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, aquí deseando de que vengan todas las familias... ...y visiten nuestro centro... ...abrimos las puertas a todos los familiares marcheneros y marcheneras... ...para que vengan a ver nuestras instalaciones... ...y nada, deseando de recibir a los nuevos alumnos. Vamos a empezar por el plazo de inscripción... ...comienza hoy, si no me equivoco... Ayer, empezó 10 de mayo hasta el 26 de mayo inclusive... ...y nada, en estos días pues iremos recibiendo a los nuevos alumnos y nuevas familias. ¿Qué se ofrece en el centro, en la guardería Alameda? Sí, pues decir a todos los padres que sobre todo y principalmente... ...contamos con la máxima seguridad con la que deben de contar los centros dedicados a la primera infancia... ...y luego también trabajamos el tema de las nuevas tecnologías... ...tenemos pizarras digitales en todas las aulas del centro... ...trabajamos también como novedad el huerto escolar... ...y deciros pues que el centro cuenta con todos los materiales... ...y realizamos actividades adecuadas a todos los niños de 0 a 3 años. Además también tenéis servicio de aula matinal... Servicio de aula matinal, servicio de comedor... ...y servicio de 3 a 5 de la tarde... ...que es cuando los niños se quedan a dormir la siesta... ...que es ya de recogida hasta que vienen los padres. ¿Los padres y las madres que quieran conocer el centro, que vayan a Punta de Sueño... ...tienen un horario para venir a visitarlo? Sí, el horario de visita es de 10 y media a 11 y media de la mañana... ...y luego cortamos y volvemos a abrir de 1 y media a 2 y media de la tarde... ...también puede venir con cita previa o incluso en un momento espontáneo... ...también se le puede atender, no hay problema. ¿Cuántas plazas oferta la guardería para este curso? Pues para dos años ofertamos 15 plazas... ...8 plazas para la aula de bebé... ...y 5 plazas para la aula de un año... ...vale, son las plazas vacantes que hemos admitido en estos días atrás. Ya ha cumplido un año creo la guardería, ¿verdad? Ahora en septiembre, ¿lo haremos? ¿Qué tal? ¿Cómo ha resultado este primer año de guardería? Estupendamente, no nos esperábamos tanta acogida... ...los padres están encantados, vamos... ...yo en menos de un año hemos notado que hemos tenido muy buena acogida... ...hacer un centro nuevo, el miedo al cambio... ...el miedo a ver qué pasa, a ver cómo es... ...qué personas hay en el centro, cómo van a estar los niños... ...hemos visto que están encantados, que el trabajo está resultando... ...y que está dando sus frutos. Y el proceso de selección para el próximo curso, ¿cómo se hace? ¿Existe un baremo o es por orden de llegada? Sí, no, por orden de llegada para nada... ...desde el 10 al 26 pueden llegar en cualquier orden... ...que eso no se va a valorar. Luego ya se hará una baremación... ...se verán también las solicitudes de ayuda... ...que también la tienen que solicitar en este periodo... ...y una vez que esté hecha la baremación se podrá reclamar... ...o sea que hasta el 20 de junio estaremos realizando matrículas y demás... ...y luego ya a partir de julio es cuando es por orden de llegada... ...a partir de ahí sí ya, una vez que esté ya hecho más o menos el curso planteado... ...los niños que vayan llegando de las plazas que queden libres será por orden de llegada. En el caso de que sí haya alguna vacante, entonces sí, ¿no? Cuando ya termine este plazo de inscripción... Sí, ahí ya sí es por orden de llegada. Pues nada, ya está recién comenzado el plazo, ya tiene algunos niños apuntados para este curso ya, ¿no? Sí, ya tenemos bastante, la verdad que va bastante bien. Así que daros prisa que va bastante bien el plazo, la verdad que sí. Pues bien, pues muchas gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias. 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 Gracias.